Nuevo día, nuevo vlog y ahora vamos a ir a comprar desayuno que mucho necesitamos porque tenemos un día bastante ocupado Amor, tengo que... ¡Wow! ¡Nadie me desperté! ¿De ahora? No sé Aquí van a ir al museo Vamos a ver las artes y después vamos a almorzar A la tarde vamos a ir al cine En un vlog pasado vieron que nos falló la idea del cine Ahora vamos a intentar de nuevo En eso estamos Yo tampoco le estoy perdiendo el miedo a grabar en la calle Pero en el Mía Ragún le asusta un poco ¿Cierto? Sí, porque yo pienso que le han robado la cámara Pero hay que soltarse, hay que soltarse This is a Ryan Nitzel Production Gracias por ver el video Venimos a ver la exposición del cartel chileno y vinimos a ver eso y a conocer el museo porque no lo conocíamos y vimos la nueva gráfica chilena y estuvo muy bueno. Así que si quieren venir, los domingos gratis. Así que es un buen panorama. Ya terminamos nuestro almuerzo 11 comidas. ¿Qué notas le da el local? Un 7. Pero de la comida. De la comida. Sí, la comida es buena. De hecho comí cosas que no como usualmente porque estaba muy rico. Atención, un... Sí, son raros. Son raros. Sí, cinco. Pero bueno, son increíbles. Son pragmáticos. Está bien. ¿Y tú te acordás desde cuando este barrio empezó a ser como... Top? Como Top. No, no está en la U o no sé. Hace tres años. ¿Cómo será? ¿Por qué va a ser eso? No sé. Como la movilidad de los lugares y cómo cambian. Claro, es como... De un momento a otro es como... De un momento a otro es como... De barrio Top. Claro. ¿Quién dice? Sí. ¿Quién dice? Yo aposto por una calle que se va a transformar en Top. ¿Qué calle? Eh... Donde está la pizzería. ¿Cómo se llama? Serrano. Hay una Starbucks. Está esa pizzería que es como súper cool. Ah, sí. Están abriendo como negocios así medio... Meo... Meo Top. Así que ahí lo tienen. La predicción de Almíbar... Veamos qué va a pasar. Para la calle Serrano. ¿Por qué? ¿Qué es ese reloj? Ya, es bonito el barrio Tal y todo. El souvenir está muy bonito. Pero no cambio el café Mosquito. No, por nada, no. Mosquito, te amamos. Sí, por aquí pueden ver acá, aquí arriba. Pueden ver la sugerencia del blog donde fuimos al Mosquito. Y pueden ver la porción de Cheesecake que es muy, muy buena. Es muy buena y grande. Sí, sí que es. Bien por Italia, mejor por Mosquito. Brian, eso es todo. Bien.